Una de las preguntas más dramáticas del Evangelio aparece en el pasaje de hoy. Dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es una pregunta dramática porque se nos ha enseñado, y es la verdad, que la fe es la puerta. La puerta a todos los bienes divinos. Y por consiguiente, perder la fe solo puede calificarse de tragedia, gravísima tragedia. Perder la fe es cerrarse a la propuesta de Dios. Perder la fe es también perder toda esperanza. Porque ¿cómo voy a confiar y cómo voy a aguardar un bien si no creo en Aquel? Que me lo anuncia. Perder la fe es reducir el don magnífico de la caridad simplemente a la filantropía, a la simpatía o a la satisfacción del deseo. Pero esa es la pregunta que nos hace Cristo. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Por qué nos hace esa pregunta? En primer lugar porque, de verdad, y esto hay que tenerlo claro, sí que hay quien quiere arrebatarnos la fe. No se nos olvide que la vida espiritual es combate espiritual. En la parábola del Sembrador, Cristo dice que la semilla que cayó al borde del camino fue prestamente atrapada por los pájaros. Y está indicando, como lo explica el mismo Cristo, que el maligno no quiere que esa palabra de salvación entre en nosotros. O sea que el demonio verdaderamente lucha contra nuestra fe. Por algo nos dice el apóstol San Pedro, que ese demonio ronda como león rugiente. Y precisamente para defendernos de él dice, resistirle firmes en la fe. Porque lo primero que él va a atacar es la fe. Grandes santos han sido tentados, han sido atacados en esta línea de la fe. Una mujer que ustedes y yo admiramos, la Beata Teresa de Calcuta, fue espantosamente atacada por el enemigo. Incluso hasta el punto de pretender llevarla a la duda misma sobre si hay un Dios, sobre si Dios existe. O sea que la advertencia de Cristo es oportuna porque nos recuerda que hay quien quiere acabar con nuestra fe. En segundo lugar, es una advertencia oportuna porque a lo largo de la vida los distintos desengaños, desengaños de nosotros mismos, desengaños de nuestra familia, desengaños de la iglesia. ¿Quién entre nosotros, si ama a la iglesia, no ha sentido profundo desaliento? Por ejemplo, con lo que sucedió en este último sínodo. Escuchando las propuestas demenciales de algunos grandes prelados, teólogos, cardenales. Dice uno, ¿pero adónde estamos? ¿Qué está pasando? Y eso produce desaliento. A lo largo de la vida y a lo largo de la historia, esa acumulación de pecados y ese ver prosperar las ideas de los malos, se convierte como en un drenaje que disminuye la fuerza o que quiere apagar el sentido de nuestra fe. Pero en tercer lugar, y en un tono quizás más positivo, podemos tomar las palabras de Cristo para hacernos esta pregunta. Como Él nos está refiriendo únicamente a una generación, sino más bien a muchas generaciones, porque de lo que se trata es de cuando Él vuelva, si encontrará fe en la tierra. Pues tenemos que preguntarnos, si nosotros, como generación de cristianos católicos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para pasar la antorcha de la fe a la siguiente generación. Papás, ¿están ustedes evangelizando a sus hijos? Queridos catequistas, hermanos en el sacerdocio, señores obispos, ¿tienen ustedes como prioridad absoluta dentro de su vida y su ministerio impregnar, llenarlo todo de Cristo, como decía el apóstol San Pablo? ¿Es esa prioridad en nosotros? Transmitir íntegro el mensaje de la fe, no venderla barata, no presentar una fe de rebajas, como algunos almacenes cuando ya no saben qué hacer, con lo que no logran vender, entonces inventan una venta en rebajas. No, no es rebajar la fe, es entregar la fe que recibimos de los apóstoles. Y qué hermoso si nuestra respuesta es, sí, estoy haciendo todo lo que puedo para transmitir vivo y completo el mensaje de la fe. Así nos lo conceda Dios por su bondad. Amén.